Música Buenos días. Hoy haremos una secuencia de 15 minutos para levantarte de la cama tranquilamente con algunas posturas de yoga. Imagínate, te acabas de levantar, despertar. Antes de levantarte, te vas a sentar en el borde de la cama con los pies en el suelo. Los puedes cruzar, depende de la altura de tu cama, o dejarlos con los pies al ancho de la cadera. Ahora, intentamos crecer un poquito, mantener bien las nalgas apoyadas en la cama, relajar los hombros y vamos a ir partes por partes del cuerpo. Vas poniendo las manos detrás de la cabeza, deja caer la cabeza, pero sin tirar, solo dejando caer la cabeza con el peso de los brazos y de la cabeza, respirando aquí, manteniendo la espalda recta, respirando naturalmente, notando que se estiran un poco las cervicales. Respirando, respirando, cuatro, última, cinco, inhala, vuelves a subir la cabeza, pones una mano en la oreja opuesta y vas llevando la cabeza hacia un lado para estirar el cuello. Respira aquí, dos, tres, cuatro, cinco, pasas la mano detrás de la oreja y vas mirando hacia el suelo. Vas respirando, observa bien que tu espalda no ha cambiado de postura, relaja bien el hombro opuesto y vas respirando y vas respirando naturalmente, vas despertando la mente sin prisa y cambiamos de lado. La mano en la oreja y respiramos aquí. Tómatelo con calma, disfruta. Respira. Y vas pasando la mano detrás de la oreja y vas mirando hacia el suelo. Aquí también cinco respiraciones suaves por la nariz. Y en la quinta vuelves y relaja. Seguimos con la espalda, entrelazamos los dedos de las manos. Las palmas hacia adelante y subimos los brazos, estirando un poco la espalda, puedes mirar las manos. Y al exhalar, empuja hacia adelante, redondea la espalda. La espalda empuja hacia atrás y las manos delante, puedes mirar tu ombligo. Inhala, crece. Inhala, crece. Exhala, repite dos. Inhala, crece. Exhala, tres. Dos más. Inhala. Exhala. Cuatro. En la última, inhala. Inhala. Y cinco. Ya tenemos una parte ya un poquito más despierta. Coges una muñeca y nos vamos hacia un costado, abriendo las costillas. Puedes ir mirando hacia arriba e intenta mantener los hombros relajados. Respirando aquí, cinco respiraciones. Si no tienes mucho tiempo, puedes hacer tres respiraciones. En cada postura. Y cambiamos de muñeca y nos vamos por el otro lado. Intenta mantener las dos nalgas en la cama. No nos caemos hacia un lado. Controlamos. Y relaja, relaja un poco. Los hombros. Notas que la espalda ya está despierta. Nos vamos por una torsión. Una mano en la rodilla opuesta. Alarga primero. Y gira, si puedes, la mano atrás en la cama. Te ayuda un poco. En girar, vas mirando hacia atrás. Y vas observando los efectos. Al nivel de las costillas o de la cintura. Alargando siempre y girando la exhalación. Miramos hacia adelante y cambiamos de lado. Inhala, crece primero. Y exhala, gira mirando hacia atrás. Sin tensar los hombros. Vas respirando naturalmente. Vas observando cómo esta secuencia y estas posturas te permiten despertar tanto la mente y el cuerpo tranquilamente, sin prisa. Y volvemos hacia adelante. Y volvemos hacia adelante. Ahora nos toca levantarnos. Pero vamos suavemente el tronco hacia adelante y estiramos las piernas. Relaja los hombros. Coge los codos y relaja la cabeza. Relaja bien los hombros. Relaja la cabeza haciendo sieno. Las piernas pueden estar estiradas o ligeramente dobladas, como tú quieras. Y suelta las manos. Apoya los dedos de las manos un poquito más hacia adelante. Al inhalar, vas a abrir el pecho y mirar adelante. Al exhalar, vas doblando y volviendo hacia abajo. Inhala. Exhala dos. Inhala. Exhala tres. Dos más, si puedes. Si tienes tiempo, inhala. Cuatro. Última, inhala. Y cinco. Doblando las rodillas, vamos subiendo vértebra por vértebra sin prisa. Dejando la cabeza. La última. Hombros atrás y abajo. Vamos a juntar los pies. Vamos a hacer un poquito de equilibrio. A ver cómo está la mente ahora y la concentración y la mirada para mantener el equilibrio en una pierna. Apoya bien un pie en el suelo. Mientras que quitas el peso al otro. Vas cogiendo la rodilla con las dos manos y acerca la rodilla hacia ti. La otra pierna está muy activa. Relaja los hombros. Ayúdate los codos para aguantar esta rodilla arriba. Respira aquí. Y cambiamos de pierna con control. Vamos por la otra. Al mismo tiempo, apoya bien el pie en el suelo mientras el otro sube. Y con las dos manos aguanta las dos rodillas. La rodilla. Dobla un poco los codos. Respira. Observa cómo está tu equilibrio. Esta primera hora de la mañana. Quizás te cuesta. Quizás no. Y relaja. Bien. Vamos a crecer un poco. Inhala. Crece. Junta las manos y sigue la mirada hacia arriba. Y exhala. Brazos abajo. Otra vez. Inhala. Crece. Exhala. Brazos hacia abajo. Otra vez. Inhala. Crece. Ábrese el pecho. Un poquito más. Exhala. Hacemos dos más. Notas que vas creciendo algo más. Abriendo el pecho. Inhala. Exhala. Y nos vamos por la última. Inhala. Y exhala. A estas alturas ya debería estar bastante más. Despierto. Y vamos a seguir estirando un poquito la cadera. Preparando un poco la cadera para tu día. Si estás en la oficina sentado todo el día en una silla, te iría muy bien. Vamos a abrir las piernas como el largo de una pierna. Bastante abiertos con los pies paralelos. Si quieres, los dedos de los pies ligeramente hacia adentro. No demasiado. Manos en la cintura para abrir el pecho. Y exhala. Vas poniendo las manos en el suelo. Si necesitas ajustar los pies para llegar al suelo, ajusta. Abres un poquito más y hace falta. Pero no demasiado. Intenta mantener los codos paralelos. Inhala aquí otra vez. Y al exhalar, bajamos la cabeza. Si no tocas el suelo, no pasa nada. Si tocas, peso ligeramente hacia adelante. Respiramos aquí. Respira dos. Respira dos. Respira tres. Respira cuatro. Última cinco. Inhala, vuelves a mirar delante, apoyando en las manos. Vas a abrir un pie hacia afuera. Camina las manos hacia este pie. Levanta el talón de atrás. Te pones como una postura de corredor. Y estiramos bien la pierna de atrás, mientras la de delante está doblada a 90 grados. La rodilla bien encima del talón. Notas como se estira el muslo de atrás, como se abre la cadera. Vamos respirando. Y vamos cambiando. Vas caminando las manos hacia el otro lado. Cambia el pie. El talón de atrás se levanta. Dobla. Y respira aquí. Si puedes, activa el bajo vientre. Y empuja el talón de atrás más hacia atrás. Abres el pecho, los hombros lejos de las orejas. Haces tus cinco respiraciones. Y volvemos hacia el centro con los pies paralelos. Cierra un poquito los pies. Cabeza abajo. Dobla un poco las rodillas y subes. Poco a poco. Hombros atrás. Y volvemos. Pies juntos. Vamos a abrir un poquito el pecho para acabar. Las manos en la espalda. Puedes abrir un poquito los pies. Si es más cómodo y más estable. Abres el pecho y mira hacia arriba. No hace falta. No hace falta arquear mucho. Se trata de abrir el pecho. Mirar hacia arriba y los hombros bien atrás. Respirando. En estas posturas, si estás más cómodo cerrando los ojos, puedes cerrar los ojos. Pero mantén la mente muy consciente, muy presente para despertar. Y relajamos la postura. Y relajamos la postura. Entrelazamos los dedos de las manos atrás. Estira los brazos. Dobla un poco las rodillas. Y nos vamos hacia adelante para que el pecho se acerque a las rodillas y las manos caen detrás de la cabeza. Respirando aquí. Respira. Nunca pares de respirar tranquilamente. Última respiración. Y volvemos a subir. Con control. Y relajamos. Y por último. Vamos a respirar. Manos delante al pecho. Hace cinco largas respiraciones conscientes. Puedes hacer tu intención para tu día. Un propósito bonito, positivo. Que vas a llevar contigo durante todo el día. Puedes sonreír. Y mantener esta sonrisa durante todo tu día. Y ya está. Pues namasté. Muchas gracias. Que pases un muy buen día. 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 Gracias.